Le dicen bebé y es una bebesota Niña fresa y eso se le nota En todo el antro la llenan de rosa A esa gatita le gusta el mambo y que la consientan Quiero olvidarse del cabrón que no valora Que está con ella y a la vez con otra Y en la disco suena la canción que baila esa nena Baila sola y si supiera que ella es soltera Lo siento bebé Le dedico a su ex el que no la supo querer Ese güey acá hay en pento y es noche de fiesta La nena brilla y no llega al bajón Aunque llore el corazón Dímelo X Y eso sí Mejor sola que mala acompañada nenita Dímelo babita Sigue brillando y sigue bailando esa bebesota Pídenme el antro mil de chandón y es un alivio pa' su corazón Y el mundo re de nada la tumba y ella es consciente Sabe que va a llegar alguien mucho mejor aquí nada que anda con depresión Y en la disco suena la canción que baila esa nena Baila sola y si supiera que ella es soltera Lo siento bebé Lo siento bebé Le dedico a su ex el que no la supo querer Ese güey acá hay en pento y es noche de fiesta La nena brilla y no llega al bajón Aunque llora el corazón La nena brilla y no llega al bajón